La información indica que el ex presidente Néstor Kirchner murió como consecuencia de ese cuadro de salud. Reiteramos, información primero en C5N. Temprano esa tarde llegamos a Plaza de Mayo dispuestos a presenciar un hecho histórico. Pero también a despedir a un hombre que irrumpió en la escena política argentina para cambiarlo todo. De todas las imágenes que grabé ese día, no podría elegir unas por sobre las otras. El material, rodado en videotape, integra un archivo de más de cinco horas que hoy me propongo revisar. Intento armar una crónica y también entender lo que pasó con los y las jóvenes a partir de ese momento. Intento armar una crónica y también entender lo que pasó. ¿Cómo te enteraste de la noticia? Me despertó mi viejo. Me dijo que murió Néstor Kirchner. Por la radio, a la mañana. Disculpame. Vine a despedirme de Néstor Kirchner. Acá para dejarle flores y para apoyarle a Cristina. Ellos miraron a los descamisados de Eva, se fijaron en los pobres y ningún gobierno lo hizo anterior. Siento mucho dolor por él. Y por Cristina también, porque ahora va a tener que luchar sola. Era bastante chico, tenía 12 años, pero sí me acuerdo de una persona que estaba haciendo el censo con lágrimas en los ojos. Y mi padre diciéndole, bueno, pasa, no pasa nada. Y que ahí ella nos cuente. No, es que Néstor está muerto. Yo tenía 13 años y todavía vivía con mi familia en Quilmes. Mi único recuerdo es sentada en el sillón y viendo a mi papá llorar. No tengo recuerdos antes de esto sobre él, digamos. Es mi primer recuerdo de Néstor. Era como ver la despedida que le hicieron a Evita. Me entero que hay gente que se está yendo para la plaza. Era un pibe, tenía 13 años. Y me pongo como loco que quería ir. Consigo que me lleve mi padre y arrancamos para la plaza. ¿Con quién vinieron? Con mi mamá, con mi tía, la mamá de ella, todo. ¿Cómo ven a la gente? ¿Cómo está la gente? No sé, pero la nuestra tiene mucha tristeza. ¿Y ustedes saben las cosas que hizo Néstor o no? Sí. ¿Qué cosas? Hizo mucho. Hizo mucho. Pelió por nosotros, hizo las cosas. ¿Qué hago? Pelió por el pueblo. Como Perón. Una gran pérdida para este país, porque la verdad que es el único presidente que se ocupó de todos los pobres, de nosotros. Yo soy de Florencio Varela. Vinimos porque ayudó a mucha gente que necesitaba. Mucha cooperativa, mucha gente que estaba con hambre. Mis hijos no tenían casa y todos tienen casa ahora. Dio la vida por nosotros. Éramos un triste plan jefe, explotado por el Estado, por 100 pesos. Vino él y por un decreto dijo, no, compañeros, no pueden trabajar gratis. Que el general Perón alguna vez dijo, justicia social, soberanía política, independencia económica. Este gobierno, a partir de Kirchner, ha hecho realidad esas cosas. Recuerdo mucho dolor y también empezar a sentirme parte de un algo más grande. Empezar a sentirme parte de un colectivo y sentirme lo mismo que toda esa gente que estaba ahí despidiendo a Néstor. Me acuerdo hasta del día de lluvia con el que lo fuimos a votar, pero ese recuerdo se genera a partir de su muerte. La situación de la gente llevándole flores, de las caras de tristeza. Ese sentimiento de unidad con toda la gente de la plaza me lo recuerdo patente. Hoy mis dirigentes recuerdan ese día como un hecho importantísimo de lo que hoy nos construye como militantes. ¡Aplausos! Yo me percibo como una persona no binaria. Mi vida pasa un poco por afuera de lo que son los estereotipos del género tanto masculino como femenino. La primera idea que tuve fue con la de matrimonio igualitario, como que antes de todas estas políticas no se sabía nada del tema, por lo menos en mi casa. Entonces recién ahí como que una se puede nombrar también. Empezamos a sentirnos parte de lo mismo, encontramos ese sentimiento de unidad del uno con el otro y esa gana de pertenecer a un colectivo que sea capaz de transformar la realidad. Hasta que llego acá a La Plata, entro a la Facultad de Bellas Artes y veo una bandera que dice Néstor Kirchner y ahí fui, vi el Eternauta y entré. Tiene mucho que ver la presencia de Néstor con empezar a militar, la cuestión de los derechos humanos que fue algo fundamental en la razón por la que nosotros militamos. Un poco por eso empezó todo. Yo decidí que quería militar en el 2015 porque me sentía representada en un proyecto político del peronismo que después terminó resistiendo esos cuatro años de macrismo que vinieron a sacarnos nuestros derechos. Yo creo que Néstor nos invita a los jóvenes a hacer política cuando nos invita a soñar. Quiera que nos apropiemos de la construcción política, que nos apropiemos de nuestros barrios, que nos apropiemos de nuestros territorios, de nuestras universidades, de nuestras facultades, que las reinventemos y que las hagamos mejores. Vivien entró, descolgó un cuadro de minela, después le dijo que no abullen la cara. Devolvió la dignidad a los trabajadores docentes, devolvió el presupuesto a las universidades. Derogó la ley federal de educación, la desflexibilización laboral. Volvió a poner otra vez nuevamente en el camino de poder, junto con la universidad, y el papel que debe cumplir en la discusión por un nuevo proyecto del país. ¿Por qué el pueblo mayoritariamente abraza a Kirchner en este momento de la despedida como uno de sus grandes líderes? Porque fue capaz de hacer esas cosas. La juventud está organizada, la juventud se pregunta cosas, la juventud tomó las utopías. Y el gestor, digamos, el impulsor de eso fue Néstor Kirchner. No podemos dejar de estar. El fenómeno de los jóvenes es muy importante. Los códigos de Néstor y Cristina han sido un puente para la continuidad histórica del mejor peronismo. Perdemos un hombre, no solamente de gran valor para nosotros los argentinos, sino de una proyección latinoamericana. Y hoy que haya tantos pibes jóvenes acá, que haya tantos trabajadores, es que volvía a sentirse que la política podía ser un instrumento de transformación y que podía conectar con el sentimiento de la mayoría popular. Y antes estábamos sin laburo todos. Y gracias a él estamos nosotros laburando, todos los compañeros. Gracias a él estamos trabajando, pudimos trabajar. Gracias a ellos tenía el pan en mi casa. Yo soy de la cooperativa número 7 de Barrio San Juan, Castelar Sur. Indudablemente su legado lo va a trascender. Esta gente es la única que ha hecho algo para nuestro pueblo. No vengo de Barrio Humilde, vengo de Solano. Y dejó un legado que es muy importante, que es la juventud. Creo que el proyecto va a seguir adelante. Esto es para Mañeto. Hay mucho que agradecerle. La persona que dio la vida por nosotros. Dejó de lado su enfermedad, dejó de lado su recuperación por nosotros. Vamos a seguir con Cristina, dándole fuerza para que este país salga adelante. Y nos hizo entrar a trabajar. Gracias a él estoy criando cuatro hijos, a Facundo y tres hermanitos más. Me llevo el último abrazo de ellos en el Luna Park. El abrazo y las dos lágrimas de Néstor al ver que la gente le gritaba para que no te queremos, Néstor. Por hoy y por siempre nos vamos a llevar a nuestro corazón. ¿Estuvo alguna vez en su casa en un cuadro de Perón o de Vita? Sí, sí, ya tengo. ¿Y ahora en esa galería va a incorporar una foto más? Sí, de Kirchner, de Néstor Kirchner. Y bueno, ¿qué se va a hacer? No somos eternos, pero le necesitábamos todavía nosotros acá, arriba a la tierra. El legado de Néstor son los jóvenes. Yo siento que sin la figura de él y sin su aparición, nosotros hoy no estaríamos acá. Y el legado de él, yo creo que justamente somos nosotros. Somos los pibes y las pibas que hoy estamos haciendo política. Yo creo que somos los pibes y las pibas que estamos luchando por un mundo mejor. Somos los pibes y las pibas que no bajamos nuestros brazos, que no bajamos nuestras banderas. También lo conocimos con Cristina, hablando de su amor. Y entonces saber amarnos al fin y al cabo entre compañeros y digamos transformar de forma amorosa, sabiendo que el amor vence siempre, es también el legado de Néstor. Y el legado de Néstor es que no lo olvidemos, que lo llevemos en nuestro corazón y que lo militemos todos los días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.